En el oriente, donde nace el sol, donde la oscuridad se empieza a disipar, es donde está enfocada nuestra mirada, allí donde empieza un nuevo día, y es aquí donde empieza nuestro recorrido. Con el pasar del tiempo, la luz comienza a clarecer, y el sol comienza a subir, y aunque aparentemente el sol sube y se aleje de nosotros, somos conscientes de que sube para alumbrar nuestro camino. Bienvenidos a San Rafael, una tierra bañada por aguas cristalinas, y un encanto hídrico que te dejará maravillado. San Rafael es un municipio localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia, a 111 kilómetros de la ciudad de Medellín, y a tan solo 40 minutos de Guatapé. Para dirigirnos a este municipio por flota, tomamos un bus en la terminal del norte, que nos llevará hasta el parque principal. Fue fundado el 5 de agosto de 1864, por mineros de Santa Rosa y San Carlos, pero no fue hasta 1871 que fue erigido municipio, tomando el nombre de San Rafael. Y al igual que muchos pueblos antioqueños, San Rafael sufrió el flagelo de la violencia. A finales de los 90 y principios de los 2000, este municipio se vio afectado por una época de sufrimiento, pues se asentaron allí grupos al margen de la ley, como guerrillas y paramilitares. Sus ríos se vieron manchados de sangre, la sangre de sus propios ciudadanos. En esta época, los sanrafaelitas vivían con la zozobra de quién o quiénes serían las próximas víctimas. ¿Serían ellos? La iglesia del pueblo fue testigo semana tras semana de cómo familias despedían y le daban el último adiós a sus seres queridos asesinados. Centenares de desplazados dejaron sus tierras, sus casas y todo cuanto poseían por el temor de que sus vidas corrieran con la misma suerte, dejando allí lo que más anhelarían llevar, sus seres amados que yacían en las tumbas, víctimas de una guerra sin sentido. Pero ahora, todo es diferente. El parque del municipio refleja la alegría de su gente. Desde los niños hasta los mayores disfrutan de este hermoso pedacito de tierra. Y esto se ve aún más reflejado en las fiestas del pueblo, las fiestas del río, donde los propios y visitantes disfrutan de presentaciones artísticas, reinados, cabalgatas, desfiles, entre otras actividades. Su cabecera está localizado en una hondonada entre los ríos Biscoche y Guatapé, que le brindan hermosos paisajes. Se dice que este municipio cuenta con alrededor de 100 charcos y gracias a ello ha recibido el apelativo de Embrujo de Aguas Cristalinas. El día de hoy estaremos visitando dos de ellos. El primero es el Charco La Cazuela, donde disfrutamos de sus aguas cristalinas y el paisaje que él mismo nos brinda. Posteriormente visitamos Gallo, un charco con otras características, con espacios abiertos para realizar picnic y diferentes actividades más. Allí, los jóvenes sanrafaelitas disfrutan de la práctica de clavados, mortales y la polea. Al finalizar nuestro recorrido por San Rafael, visitamos un lugar muy acogedor llamado Maderos, donde disfrutamos de su comida y de la atención que brindan a sus visitantes. San Rafael, Embrujo de Aguas Cristalinas, los espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!